Ey, 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 pase lo que pase En la calle, en la calle, en la calle ando con un big flow de sicario Ya tu sabes que te vamos a explicar todo este diccionario, ok, baby Ya tu sabes que tu vas a querer, ya tu sabes que vas a volver Este sentimiento que tengo por ti, por verte, ya tu sabes me tienes pensando Como yo te quiero martillar, ya tu sabes como un gato voy a llegar Y me voy a convertir en el animal Que te va a devorar y te va a encantar Como voy a improvisar y voy a cantar y esta mierda va a sonar Ya tu sabes que el bajo me viene pegando Y me vengo elevando, el carro lo vengo limpiando Ando en una nave espacial, ya tu sabes que te va a encantar Cuando yo voy a La nueva religión, firme el contrato, cabrón En la calle ando con un big flow de sicario legendario Ando brillando, mi diamante no ha parado Ando encantado con toda esta belleza que ustedes me han demostrado De una nueva religión, firme el contrato Dicen en la calle que me buscan pa' matarme Dicen en la libre que me buscan pa' matarme Dicen en el casal que me buscan pa' matarme Y te acaban de pensar que yo voy a dejarme también El peor celestial es el mismo que te mata a diario También yo soy sicario Si hay plumazo para los culeros que se me revelan en la calle cabrón Siempre traigo ahí la que brilla la espada Para sacarte la sangre derramada Te vas hablando, bronteando Ya tu sabes que el diablo Esta ahorita caminando Brrrr Oh Martillado en el carro Ey, ya tu sabes con el flow de sicario Vienes escuchando el chamaco No viene hablando nada de eso de Vienes escuchando el chamaco De niño santo Pero ya tu sabes que nosotros también somos Unos sicarios endemoniados Llegamos, te damos Ya tu sabes lo Fugamos el... El milón Que nos vienen pagando La avioneta que nos vienen Para caída Enviando Ya tu sabes que en Los Ángeles venimos aterrizando Y me vengo comprando un Lambo Y lo mando ordenar Ya tu sabes que me va a encantar Como voy a brillar Esta mierda me va a encantar Brrrr La nueva religión firma el contrato